Bueno, el primer tema de Santiago es un portero que tiene una talla promedio buena para lo que queremos. Obviamente estamos pensando en las dos, tres competencias que vamos a tener, pero inicialmente Liga y Copa Libertadores. Como lo he manifestado en otros momentos, es importante tener porteros que tengan juego aéreo. Copa Libertadores, muchos de los balones, una vez se llega al último tercio, hay mucho balón al área y además de tener jugadores que puedan competir en el juego aéreo, necesitamos porteros que puedan venir y descolgar o despejar y minimizar ese riesgo de situaciones allí en el área. Así que esta es una de las grandes razones de Rojas. Es un portero que además de tener esa característica del juego aéreo, es atajador y también tiene cierta formación, como lo hablamos con el profe Milton, que es el encargado de sacar los perfiles más, digamos que más profundos de cada uno de los porteros que hemos tenido, que son más de 20, que se han evaluado con Milton y el departamento. Pero este tiene en particular una formación importante con tema de pies. No es la prioridad, pero, a ver, no me gusta hablar de los que no están, pero de Kevin Mier es fabuloso hablar, ¿verdad? Es fabuloso hablar de Kevin Mier y ya lo he dicho otras veces, tiene pies, tiene manos y ataja, ¿verdad? Es atajador, sale a cortar todo el tema y encontrar un portero así no es fácil. Ese es uno de los grandes logros, como muchos otros de Atlético Nacional, haber formado un portero como Kevin Mier. Así que queremos un portero que en el proceso pueda estar muy cerca a lo que se hizo con Kevin Mier y creemos que este es uno de los porteros que puede llegar a ser. Además que es un portero selección, por ende que tiene un nivel de compromiso altísimo, no a cualquiera lo llaman a selección, así que también eso nos llama mucho la atención, además de todo el análisis que se hizo. El tema del volante, seguimos en la búsqueda, es la realidad. Se adelantan negociaciones actualmente, no es con uno, sino con varios jugadores. Pero bueno, esto no depende solamente de Nacional. Hay terceros también que están allí, otros clubes quieren a los jugadores y no hablo de clubes nacionales o locales, sino clubes internacionales que también están interesados en la negociación con los jugadores que queremos y bueno, Nacional está intentando hacer el mayor esfuerzo para poder traer alguno de los que nosotros queremos. Queremos un volante polifuncional, un volante que pueda jugar de doble pivot, pero que sea el ocho, realmente un ocho ofensivo, que llegue mucho al área, a gol, que tenga principios de juego de posición o ataque posicional, que pueda jugar por banda también y cuando digo jugar por banda, precisamente no un volante que ataque por banda, sino que ataque por pasillo interior, pero que pueda defender por fuera en un 4-4 y si no un media punta que juegue detrás del 9 en los tres pasillos interiores y que allí pueda ser el complemento ideal de un doble pivot y de un 9 posicional. Buen día, ¿cómo estás? Lo de Rojas, ya lo he mencionado, no es el único jugador, lo ofrecieron a la institución, más no lo solicité, yo como entrenador no solicité al jugador, no está dentro del listado de jugadores que yo pedí para ese puesto, pero sí lo ofrecieron a la institución y por supuesto que hicimos un análisis del jugador que amerita entender qué hace, cómo lo hace y si encaja o no encaja dentro de lo que queremos para la institución, así que no voy a hablar muy profundamente de él, ya lo conocemos, un jugador que tiene características de creativo, individualmente con muchas capacidades técnicas, es resolutivo, es ese famoso jugador y creo que ahí se encasilla todo, es un jugador resolutivo, hablando al momento de atacar. Las otras análisis ya profundos con balón y sin balón, transiciones y demás, pues no vamos a entrar en detalle con esto. Con Torres sí he hablado superficialmente, entendiendo que ya tenemos el análisis de Alianza del año pasado, pero ya también tenemos un análisis del partido que hicieron contra Envigado, lo nuevo que hicieron, sabemos la nueva estructura que está utilizando porque no es la misma que utilizó en los últimos tres partidos del año pasado, cambió estructura en ataque, pero siguen existiendo interacciones muy similares, un Pedro Franco que es el encargado de sacar la pelota, de llevar la pelota al último tercio y muchas veces hasta estar en el último tercio y allí asistir y hacer muchas de las jugadas de riesgo, es un jugador muy, 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 muy proactivo, lo llamo yo. Así que bueno, vamos a esperar a ver el inicio de la competencia el día domingo. Buen día, ¿cómo estás? Lo de Agustín Álvarez, hay un término que prefiero usar aquí, es prefiero no ilusionarme, ¿no? Es verdad, muchas veces las expectativas son muy altas y prefiero estar ahí con las aguas calmadas, con la corriente calmada. Pero ayer en lo que hizo, es un jugador del grupo City, el grupo City sabe muy bien a quién contrata normalmente o a quién compra. Es un jugador que tiene todos los principios del juego posicional o ataque posicional, lo tiene muy claro, desde la ejecución, desde el posicionamiento, desde la lectura y el entendimiento del juego. Y ayer en 70 minutos hizo cosas que, como digo, prefiero no ilusionarme, ¿verdad? Pero hizo cosas de verdad agradables. Es un jugador que, a ver, le mirábamos los números en 70 minutos, estaba programado para que jugara entre 30 y 45. Bueno, terminó el primer tiempo y si viene, a ver, Caracas es un rival, ayer, un rival físico, un rival físico de verdad, tiene jugadores potentes, rápidos, jugadores que chocan, jugadores que van al espacio. Pensábamos que entre 30 y 45 podía dar, por mucho 45, era la alerta que teníamos. Cuando se acabó el primer tiempo, porque a los 30 en el en vivo nos dijeron, déjenlo que está bien, en los 45 vimos y miramos si en la banda en la que estaba, todavía estaba lejos de lo que queríamos. ¿Por qué? Es un jugador típico que distribuye el juego, porque sabe jugar donde tiene que estar. Él no necesita hacer muchos recorridos para estar dando líneas de pase y cuando recibe la pelota, un jugador que sabe distribuir muy bien la pelota, entiende muy bien cuándo hacia adelante, cuándo hacia el lado y cuándo hacia atrás. El principio del juego es básico. Si yo recibo la pelota y tengo para jugar hacia adelante, hágale. Si no juega para el lado y si no, devuelve y reinice, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces uno está viendo un partido por televisión o desde las gradas, desde la raya no se ve tan claro, pero en estos otros contextos sí. Y uno dice, ¿por qué no se gira y jugó para adelante, verdad? Es un tema de formación en los jugadores, pero Agustín tiene esta formación que está permanentemente escaneando su espalda y todo el espacio y él es un jugador que se gira cuando el juego lo pide. No todas las veces se va a girar, se va a equivocar, es ser humano. Pero bueno, terminó jugando 70. Yo le decía a mi grupo de trabajo, a mi staff, eso me demuestra y nos demuestra a todos que es el típico distribuidor de juego de un ataque posicional. Es decir, que pone a correr la pelota, que él no necesita estar corriendo por todo lado, sino él simplemente se va posicionando para recibir libre, entre comillas, o para abrir una línea de pase a sus compañeros. Así que con eso cierro con lo de Agustín. Con lo de Sierra, es un jugador que es muy intenso en sus entrenamientos, arrancamos pretemporada y yo creo que, a ver, la expectativa y la emoción de estar en un club grande nuevamente, porque es un jugador que ha estado en clubes grandes y pedido por lo que yo sé que él sabe hacer, desde su estructura y su conocimiento y entendimiento del juego, se entrenó, se sobreentrenó, yo creería él individualmente hablando. Se sobreentrenó, tuvo una molestia normal, como en cualquier pretemporada los jugadores van a tener molestias y preferimos cuidarlo, viene de menos a más. En Miami no pudimos sino tenerlo el tiempo que ustedes lo vieron. Ayer estábamos programados para 30, pero por fortuna pudimos tener ya 45 minutos completos. Y eso a mí ya me da tranquilidad, espero que entre hoy y el sábado podamos subir esos tiempos, que las percepciones y los diagnósticos desde el Departamento Médico nos permitan por lo menos tener los 60 minutos para el partido del día domingo. Bueno, mira que en Nacional no hay tiempos para, la exigencia nacional no nos permite planear tan detalladamente ese tipo de cosas, porque hoy estoy acá y no sé cuánto tiempo voy a estar acá. Yo quisiera estar aquí mucho tiempo. Pero uno sueña, yo sueño y sueño con que en este semestre pueda hacer números muy buenos, con objetivos grandes, que me permiten dar continuidad para que de junio a diciembre sigamos en la conformación de una gran nómina. Porque esa gran nómina, eso no se construye ni se contrata de noviembre a enero, ni de octubre a enero. Eso se comienza a contratar desde enero y febrero para tenerlos en julio. O desde noviembre del año pasado para tenerlos en julio. Porque esa búsqueda de jugadores, jugadores que terminaban contrato, o hay que pagar préstamo, que los préstamos son muy altos, que los salarios, en fin, todos los detalles que ustedes ya conocen, eso en tres meses no se consigue. Eso se consigue en seis, siete, ocho meses. Es decir, octubre, noviembre, uno ya tenía jugadores chuleados que van a seguramente llegar en julio y ojalá yo pueda estar aquí para poder tener esa nómina. ¿Cómo estás? Desde el día que llegué a Nacional estaba en la mira. Aquí no hay tiempo para eso. Y hoy ganas y tienes comprado un día de trabajo, dos días de trabajo y no hay más. Así que es cuestión de prepararse para eso. ¿Cuál es el nacional que yo quiero ver? El nacional que a mí me gusta. Para lo que yo he estudiado y he trabajado y el que creo que le puede gustar a la gente también. Conformidad no va a haber nunca. Ni de parte mía, ni de parte del hincha, ni de parte del periodismo, porque es la naturaleza de este deporte y de este negocio. Lo que a mí me gusta puede que a otro no le guste. Yo he visto de negro, hay unos que no les gusta el negro y es natural. Pelo largo, pelo corto, pelo negro, pelo mono, flaquitos, gorditos, altos, bajitos. Esa es la naturaleza de la vida. Pero yo quiero un nacional que tenga posesiones con intenciones. No quiero un equipo de posesiones largas para vernos bonito. Yo quiero un equipo de posesiones con intenciones. Es decir, tener para agredir. Y ya lo he dicho otras veces. Si yo hago un saque de meta, portero y juego con central, y el central ya puede encontrar extremo y el extremo tira centro y termina en gol, eso dependerá si el rival me da esa ventaja. Si el rival me deja llegar así a gol, así llegaré a gol. Y si al final del partido la posesión dio por encima o por debajo, pero las situaciones de gol de mi equipo son mayores, eso es lo que más me interesa. En el fútbol para mí es llegar más veces que el rival y meterlas más que el rival. ¡Gracias!